Vamos a pedirle a Nicolás Munafo que nos cuente qué es lo que está pasando allí a donde ahora sí se están registrando incidentes. Nico. Sí, así es, incidentes detrás del escenario, no dejan que salga el simulato de la CGT, hay algunas corridas, están tirando cosas, más que nada por el reclamo, bueno, antistas, la gente aquí reclamaba el paro, existía la fecha, por eso les contacto con el simulato de la CGT, está radiado y no puede salir, hay disturbios sin piso, se están tirando botellas, la gente que comienza a correr, eso ocurre detrás del escenario, algunos que quieren parar, hay peleas entonces entre distintos grupos, detrás del escenario donde hace minutos salió el simulato de la CGT, eso pasó en 5% donde esperaban la fecha de paro, algo que no sucedió y por eso inmediatamente comenzaron los gritos al no computar, y el grito es que llamen a abuela, paro general, le gritan traidores, de todo, siguen jugando cosas aquí, que habían encerrado el simulato de la CGT, de la escalera que bajaba al escenario, y siguen gritando la gente paro general, por eso les contaste que la mayoría de la gente que estaba aquí cerca del escenario, siguen gritando paro general, siguen las corridas, hay peleas entre distintos grupos aquí, insisto, al pie del escenario de la parte trasera, aquí siguen volando las cosas, está la pelea, voló una silla, se cae un colega aquí, tiran maderas aquí, de todo, dos sillas, volan palos, las rejas que estaban cubriendo, se estaban volando, se pelean entre ellos, hay gente que caminan por arriba de los autos que están aquí ubicados en Nueva York Sur, se siguen corriendo, tirando con los primeros que tienen la mano, insistimos que eso ocurre, detrás del escenario, siguen volando las cosas, hay maderas, piedras, botellas, peleas entre las distintas facciones, y gritando la gente paro general, eso es lo que gritan, lo que quieran, lo que explica, insultos hacia el pirato de la CQT, por no haber subocado el paro, dice que son los traidores, por lo menos se lo dice la quita aquí, por no haber llamado el paro insisto, la situación también, perdón la excepción, pero es lo que gritan aquí.